Un gran amigo, un gran amigo que hoy continúa en cabeza de sus dos hijos con la producción de Invernada. 14 vaquillonas, 5.180 kilos a la venta señores, flor de vaquillona. Miren qué buen producto tenemos para arrancar este remate aniversario. Que me dicen cuánto vale, cuánto la quieren pagar. 60 bangos me está valiendo en Buenos Aires. Ustedes me dirán, tenemos que andar ahí, 59, 58, ¿qué es eso? ¿54? 54 voy a arrancar y trabajar, 54 y medio, 55 y medio, 56. Lo vale, 55 y medio, quedo y te espero, 56 y medio, 57. Te acorto el tranco, 57 y 20, 50, 70 que no. 57, 50 a la izquierda, quedo y espero, vale plata señores, vale plata, flor de vaquillona, 57 y medio, una, dos, 57 y medio y espero, 57 y medio, una, dos, 57 y medio, bajo entrego y vendí. Paraquillona son 8, 3.520 kilos, misma consignación de que juez señores, familia de los santos, que me dicen, mercado hecho, los escucho, 52 es eso, 52 y voy vendiendo, con 20, 50, 70, 53, con 20 que no. 53 a la derecha, 53 a la derecha y espero, 53 te invito, Gabriel te gusta, con 20, 50, 70, 54, con 20, 50 que no, 54, 20 a la izquierda, una, dos, 54, 20 y vendí. Aquí, ha tomado, con 1.130 kilos, señores a la venta, que me dicen, cuánto vale, cuánto la quieren pagar, 52, 51 y medio, ahí tenemos que andar, los escucho. 4, 6, no te gusta o no. ¿Cuánto tenés? 4, 6. Por tuta la derecha, ¿cuánto tenés ya yo? Ahí, 46, 20, 50, 70, 47, 20, 50, 70, 48, 20, 50, 70, 49 que no. 48, 70 que no, 48, 70 que no, 48, 70, 49, Gabriel, 20, 50, 70 que no, 49, 50 y espero, 49, 50, una, dos, 49, 50 y vendí. Fue, fue, de Martina Sorena, 3 vacas, 1.310 kilos, Horacio Álvarez, 4 más, 1.840, un total de 7 a la venta, señores, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale, cuánto la quieren pagar? 38 pesos y voy vendiendo, 38 pesos con 20, 50, 70, 39, con 20, 50, 70, los 40, con 20, 50, 70, los 41 que no. 30, 70 que de a la izquierda y espero, con 31, 40, perdón, 41, con 20 que no, 41, Gabriel Temíl, 41, con 20, 41 quedó a la derecha y espero, con 20, 50, 70, 42, con 20, 50, 70, 43, que no, 42, 70, la izquierda, una, dos, 42, 70, vendí. ¡Átomo! De Curacó, de Curacó, Sociedad Anónima, 8 vacas más, 3.360 kilos, señores, a la venta, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto lo quieren pagar? 36, te invito con 20, 50, 70, 37, con 20, 50, 70, los 38, con 20, 50, 70, 70, que no. 38, 50, quedé ahí, espero, 38, 50, Gabriel Temíl, 70, 39, con 20, 50, que no, 39, 20 a la izquierda, una, dos, 39, 20, vendí. De Transbox, una vaca, 480, de Martín Juárez, 3, de 1.250 kilos, y una de Martínez, Juan Manuel, dos vacas de 860, un total, Juan Miguel, Juan Miguel Martínez, dos vacas, así que un total de 6 vacas a la venta, señores, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le quieren pagar? Mercado derecho, 40 pesos, 39, 70, ahí tenemos que andar, 33 pesos de oferta y voy trabajando con 20, 50, 70, 34, con 20, 50, 70, 35, con 20, 50, 70, 36, con 20, que no, 36, que no, 36, que no, vendiendo, una, dos, 36, vendí, con 20, 50, 70, 37, que no, 36, 70, a la izquierda, una, dos, 36, 70, vendí, las otras 7 a la venta, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la quieren pagar? 39, 38, 70, los escucho, 30 pesos de oferta y voy trabajando con 20, 50, 70, 31, con 20, 50, 70, 32, con 20, 50, 70, 33, con 20, que no, 33, 33, que dé con vos, 33, 33 pesos voy vendiendo, Gabriel, 33, con 20, 50, 70, los 34, que no, 33, 70, que dé hasta una, dos, 34, no, 33, 70, Gustavo, 34, con 20, 50, 70, que no, 34, 50, que dé con Gustavo, 34, 50, una, dos, 34,